Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Metalcorel, bonito Feka por excelencia del servidor de Talcash y nos encontramos en el día de hoy, renovados después de la grata energía que hemos descubierto en nuestro interior tras testear durante 4 fabulosas horas, Dofus 3. No ha estado nada mal, tendréis el vídeo de reacción que dura 1 hora y 12 minutos en el canal, supongo que lo subiré tarde o temprano. Para aquellos que lo quieran ver y descubrir cómo ha sido mi reacción, pues bien invitados estaréis. Para los que no, o los que ya lo hayáis visto en directo, pues allá vosotros, en esta ocasión tenemos la ronda 4, día 13 de agosto, que es hoy, efectivamente, justo cuando salió Dofus Unity a las 4 de la tarde, pero son las 8, han pasado 4 horas, por eso decía lo de las 4 horas testeando Dofus Unity, o Dofus 3, como le queráis llamar, pero ya, hasta aquí, ya no más. Entonces, Dofus Beta desinstalar, a lo que toca, muchachos, al pan de cada día, a lo que nos gusta, Somnium contra U barra baja U. Equipo bastante duro, llevan 3 de 3 wins, y bueno, aparentemente, pues, una composición bastante dura. Bastante dura y ahora veréis por qué. Os acordáis que los personajes iban por serie de puntos, ¿no? El Sadida era el único personaje que valía 3 puntos, en la escala de mayor a menor, era el que más valía, 3 puntos. Luego estaban en la escala de 2 puntos, pues, el Steamer, el Eni, el Zurka, el Peca, no sé qué tal. Y luego estaban en la rama de 1, pues, el Timador, el Enutroz, el... yo qué sé, el Yopuka, me lo invento, no me acuerdo ahora. Vale, pues estos chavales, el equipo de Somnium, paréntesis, lleva el equipo de siempre, ya sabéis cómo va, será Trop, Yopuka y Zurkarak. Voy a hacer un poquito de zoom ahí para que lo veáis mejor. Un momentito, a ver si lo puedo cuadrar ahí bien, que no moleste mi cabeza. Perfecto, vale. Y, por otra parte, el equipo de UU lleva Timador, Enutroz y Sadida. Timador vale 1 punto, Enutroz vale 1 punto, pero Sadida vale 3. Yo no sé cómo carajos van a jugar esto, pero Somnium ya es consciente, por suerte. La primera ronda de cada día de peleas es la que se puede ver con mayor tiempo, es decir, con mayor, digamos, anticipación de un día de diferencia. Vas a poder saber contra quién vas a pelear y, por tanto, ya te puedes preparar una estrategia contra ello. Por lo tanto, bien, pero, hostia, tío, me parece muy duro. Esadida en Uutroz, hay una retira de PM acojonante. Y si el Tima lo juegan de Aji, vamos. O sea, la retira es, para mí es overkill. Personalmente, considero que es absurdo. O sea, es demasiada retira de PM. Ahora bien, podrían jugarlo perfectamente y dejar estuqueta a todos nuestros personajes. Y, lógicamente, Somnium va a estar obligadísimo a llevar un equipamiento que haga frente a estas retiras de PM. O al menos eso es lo que yo considero, ¿no? Seguramente el Selatrop sería el personaje con el que menos esquiva a PM llegaría a entrar. El Zurka necesita bastante esquivas a PM. El Yopuga yo creo que también. El Yopuga yo creo que es el que más necesita de esquivas a PM, puesto que solamente tiene salto. Va de Aji y Tanque, o al menos es lo que hemos podido ver en las últimas tres peleas, que eso fueron las tres primeras. Pero, hostia, tío, el Zurka-Rak, a ver, tiene trenzado, puede tener salto del felino, tiene garra de Ceangal, tiene desventura, por lo que puede estar jugando ahí un poquito, ¿no? Al, bueno, esquivo, esquivo, ¿sabes? Ya veis cómo va el meme. Por tanto, el Zurka a lo mejor puede librarse un poquito de esos PM, de esas esquivas de PM. Pero el Yopuga yo creo que es importante. Y rectifico, considero que a lo mejor el Selatrop no sería el que menos esquiva a PM debería llevar. Creo que tanto Yopuga como Sela deberían llevar con las esquivas a PM. Y aún así, bueno, el daño llega solo. El equipo este del Gengar, pues no creo, o sea, creo que no es que tenga mucho daño, mucho DPS, pero que si te infecto, que si te pongo veneno, que si el glifo, que si pego en área, que si pego con daño repartido, que si tal. Espérense, porque como los chavales de Somnium no terminen rápido la pelea, se les complica, ¿eh? Yo no digo nada más, me voy a callar ya, en breve se empieza la pelea, así que vamos para allá. Ay, 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 empieza el rock and roll, muchachos. Turno 1 para ese sadida. Bien verdecito, está enfermito el sadidita. Full iniciativa por lo que veo. 12 PA, 6 PM, reloco con esas resistencias tan cuadradas. La verdad, 38% a todo y 35 a fuego, doble muñequita. Tenemos el enutrof también. Megdimoitut, Sireno y Roquefort. Timador full resistinte. Buena resist empuje, nada, críticos. Timador de agi con esfera de tierra. Enutrof no es de agi, a lo mejor va de inte, críticos, no lo sé. ¿Quién sabrá? Y el sadida, pues, supongo que inte o multi o alguna mierda, así full retiras a PM. Es una locura, ¿eh? Es una locura, pero bueno. A ver si somos capaces. Por nuestra parte, el Selatrop lo tenemos aquí. Ese set, 118 esquivas a PM. El Selatrop, muy bien. El Zurka, 149 esquivas a PM, bro. Te cagas. Y el Yopuka con 110. Muchachos, en el día de hoy no nos acompaña Hachartes. Está, ni más ni menos que, el suplente. El suplente, que también se llama Jose. Pero, con su nombre original. Es un hombre primigenio. Regalavida pa', muchachos. Haciendo honores a esos jugosos, ilustrosos años anteriores donde Dofus aún era Dofus, ¿no? Donde el PvP se valía por lo que realmente pegaba a tu PJ, maldita sea. Y no por cuántos PM retiraba al enemigo, ¿eh? Menos tácticas y más numeritos en la pantalla, que es lo que nos gusta ver aquí, maldita sea. Impostura por el timador. Vamos a ver esa doble bombita de agua. Resiliente estoy leyendo yo. Estoy medio loco. Esto pin para bustear un poquito. Ese daño que entra facilito. Y Jose lleva. Rick y R. Lo sé, que va de fo. Zurka de fo, puede ser. No lo sé. No lo sé. Estoy dudando ahora mismo, chavales. Pero bueno. Turno del timador. Lógico, iba de Aji, como bien os estaba diciendo. Pero bueno, es que era algo inevitable, tío. O sea, timador de Aji para quitar PMs. Sadida quitando PMs. Y en Uthrof quitando PMs. Es que, ¿qué quieres, tío? En Uthrof de agua GC. No lo sé. Tiene poca vida, es probable. Vamos a ver ese trenzado atravesando paredes. Las incurables están a punto de llegar, muchachos. ¿Quién es el Focus? ¡Yes! El Sadida, como tiene que ser, chavales. El Focus es el Sadida, como siempre. Muy bien. Sí, señor, tío. Blackjack, Blackjack. Tenemos ya 23% de incurables para el Sadie. Le quedan aún 4 PMs para José. Esa desventura, como bien os estaba diciendo. Y ese portal para volver atrás. Madre mía, la gameplay, tío. Madre guía, la gameplay, digo yo. El gameplay o la play. Una de dos. Una cosa es masculina, otra cosa es femenina. Pero el Enutrof este lo que es, es un vegestorio rabioso. A puntito de quitar PMs a nuestros usuarios, muchachos. Subterráneo. No sé si irá de fuerza. Ojalá vaya de fuerza. Terraplenado. Sí, pues va de fo. Quitando alcance un poquito. Bueno, menos mal. Al menos no quitará PMs. Menos mal. Ya os decía que a lo mejor ir con 3 personajes de retira de PM era un poco de overkill. Y la verdad es que el Enutrof ha sido el que corrobora, tío. Que no van overkill con 3 personajes de retira de PM. Bastante bien, la verdad. Me gusta lo que veo, entonces. Turno de regalita, pa. Con ese Yopuka y espadita divina. Degustadito. La loca muerta. Aún le quedan 8 PAs. Yopuka de Aji, cómo les gusta, eh, bro. ¿Os acordáis que Hachartes? Hachartes. Estaba jugando el Yopuka de agilidad support. Pero ahora no está Hachartes. Está regalita, pa. Pero siguen jugando el Yopuka de agil support. Fíjate. Ahí entra por el portal. Ojito. Se ha dado potencia. Le quedan 5 PAs. Se viene una espada celeste, tío. Ahí en zona. A muerte o qué. Fíjate. Ah, no. Casca. Casca, casca, casca. Y se queda en visión, eh, bro. El Yopuka se queda en visión. Se la suda, tío. Quedarse en visión o no. Ojito porque el Shadi puede llegar a venderse y pegar por portales al Zurka, eh. Ojito ahí porque el Shadi tiene posibilidad de hacerlo. Pero armonía, bro. Armonía con dos muñecas. Cardos ardientes al Yopuka. El Zurka está infectado. Por lo tanto, reparten daños. Bueno, y el Seratrop también está infectado. O sea, los tres están infectados. Por lo tanto, repartiendo daños todos. Zarza tranquilizadora. Fijaos ahí esas esquivas de PM. ¿Cómo están funcionando, coño? Menos mal. Menos mal esas esquivas de PM. Están haciendo efecto, chavales. No me lo creo. Pensaba que era una leyenda urbana. El tema de llevar esquivas APA y APM en este juego. Que era totalmente aleatorio. Pero no. Parece ser que no. Hemos sido engañados. Uy, ese daño. Ese daño durió. Dolió, digo. Duro. Estuvo duro, sí, también. Voy a subir esto un poco más, tío. Madre mía. El Shadi al pegar un hechizo recibe daño todo el mundo. Y no se entiende nada en el chat. Vaya tela. Pero full mierda es el Shadi, bro. Con armonía y encima se tira la cosa esta rara que no sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? ¿Estaba arreglado? ¿Cómo se llama esto, tío? Zarzas acosantes. Ni lo pone. Ni lo pone. Bueno, yo qué sé, tío. Demasiado miedo este Shadi, da, eh. Creo yo, bro. Con armonía se tira ahora las paredes de zarzas estas. No sé. Qué raro. Distorsión. Selatrop ya colocando portalitos. Ojito, muchachos. Ya está tramando algo Stop, eh. Stop tiene algo en mente y no sé lo que es aún. De hecho, no sé ni de qué coño va este Selatrop hoy, tío. Convulsión. Vale. Vale, vale, vale. Va de empujes otra vez, tío. Va de empujes, tío. 100%. Sermón. Fijaos los daños de empuje. Ah, que empujes. Como el otro día, eh. La verdad. Muy bien. Coloca las animaciones. Vale. Ahora las ponemos. Vamos a ver. Disculpen ustedes. Ya están puestas. Vamos a ver. Timador se vendió. Timador se vendió. Se va a ir con timadura, lógicamente. Pero, hostia, tío. Una bombita pegajosa. Ojito el Zurca con esas incurables. 3.600 de vida máxima. Entra esa doble... Me cago en la puta, tío. Dagas Boomerang. Con la valentía de Ricky R. Este no leo el chat, tío. Doble daga Boomerang. Le quedan dos PAs. No tiene para timadura. Se le va a complicar esa bombita ahí en medio para no darles PAs con el Abisal porque cuenta como invocación. ¿Y dónde te quedas ahora, mijo? Muy bien. Está claro que el timador no es el focus, por lo que las incurables no le van a entrar a él. Aunque podría dárselas y empezar a pegarle a él, pero... Yo creo que pegarle el salida ahora es un poco absurdo. 400 de agilidad, chaval. Como te pille, él se la tropa ahora. Se hace mierda. ¿En cuerpo a cuerpo? Ah, es verdad. Que va con el escudo de Illy, tío. El Jose. Qué loco, eh. Mira, mira, mira esos daños, bro. Mira esos daños, tío. Blackjack, blackjack, peligro por si se cura. Ovillo. Buah. Muy buenos daños, tío. Buenas incurables también para... Para el tima, eh, chavales. Fijaos ahí ese 23% de daños incurables sufridos ya que tiene el tima. El Enutrof muy atrás va a tener que empezar a espabilar si quiere darle a alguien. Tiene visión, eh, con el Enutrof. O sea, con el Selatrop. Tiene visión, pero se va a tener que vender. Es que es lo que le toca, tío. ¿Qué tal si salimos ya de la retaguardia? Venga, hombre. Venga, hombre, tío. Corrupción al Salsela, tío. Con 400 de Agi, bro. Lo iba a destrozar ahora, pavo. Ese tima se moría, loco. Con 400 de Agi, tío. Le tira a Corrup, nen. Váyate, la colega. La ha jugado bien, las cosas como son. Y encima capaces a cerrarle el portal y todo, tío. Dios, se lo ha pensado, eh. Se la vio venir, por eso la corrombré. Claro que se la vio venir, es lo que le toca. Pero juega el Yopuka. Es que el Yopuka, además, también va de Agi. Y puede meter incurables el Yopuka también. O sea, que ojito a este turno y le salta encima, bro. Le salta encima. No te regalita, no le teme, eh. Le va de una encima al Roquefort, manín. Te van a dejar agujereado, igual que a tu queso. Espabilate. Fractura, otra fracturita. Va, que te quedan 9 peas, bro. Métale otra fractura. Deliciosa, eso es. ¿Con cuánto contamos ahora? 49% de incurables de un Zenith de 1700, tío. ¿Qué cojones, loco? De casi 1800. Mira, el team ha destrozado, tío. Y para el lobby. Es que es lo que toca, tío. Es lo que toca. Así es como se juega, coño. Eso es, tío. Nada que objetar, macho. Es que todos son halagos, tío. Todos son halagos y piropos para este gran equipo hispano, carajo. Muy bien, tío. Salidita, ¿qué estás haciendo? Ya estás haciendo la trama, eh. Con los arbolitos ahí. Que si maldición vudú. Que si potencia. Que si zarzas acosantes. Tal. Sí. Mucho daño. Mucho daño en zona. Mucho daño repartido. Pero nada. ¡Nada! Lo intentó curar y le hizo más daño que lo que le curó. Porque no se acordaba que tenía lo de peligro del Zurkarak, un hechizo de inteligencia. Y encima le ha pegado aún más porque tiene el Zurkarak justo al lado suyo. Una locura, tío. Una locura. Muy bien. Aquí jugando a las muñequitas. La casa de Pin y Pon, chaval. Jugando a las Barbies con las muñecas. Venga, va. Pasa turno, hijo mío. Venga. La bloqueadora allí en Cuenca. ¿Qué? ¿También te vas a pensar el turno? Pasa el turno, hijo. Va. Va. Tranquilo, hombre. Va. Venga, esa bloqueadora. Le ha costado, eh. Le ha costado admitir que se le acababa el turno. Vamos a ver lo que hace. Esto puede curar. Porque cura por porcentaje de vida. Pero lo que es pegar, pues no va a ser posible. Mataba al Tima, eh, bro. Se moría aquí el Timador. 300% seguro, vamos. Pero no ha sido posible. Le han tirado la corrupción. Así que, lástima. Mucha lástima, tío. Eh. ¿Qué ha pasado ahí? Lo ha mandado a Cancún, eh. Bueno, lo ha alejado, ¿no? Un poco, más bien dicho. Y ese portal ahí. ¿Para qué? ¡Qué bueno! Escondiendo al Furka porque estaba a punto de morirse. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta lo que ha hecho. No lo ha curado, pero al menos lo ha alejado para que el Timador no le pueda pegar. Porque el Furka también, recordemos, que va hinchado de incurables, eh. Tiene un 26% de incus. O sea que, cuidadito también el daño que pueda llegar a recibir José. Que no sé por qué carajos se llama Josa. Pero bueno. Estará. Estará en esos días, eh. Vaya tela, Roquefort. Vaya turnito te has marcado, eh, Manin. Venga, Manin. Dale, dale, dale. Eso. Fíjate, esa me trae en diagonal, eh. Para el Jopukita con mayonesa. Nada mal. Qué travieso. Qué travieso. Mira, 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 mira. Mira el portal, loco. Ay. No ha habido suerte. Olfato al Shadi para que no moleste mucho. Ya cambian el foco, así que... A por él. Y para el Glifo, bro. Mételo al Glifo, tío. Dime que sí. Libéralo. Puede terminar liberándolo. Sería tan gracioso, tío. No, no va a ser, no va a ser, no. Guau, habría molado, eh. Una liberación, tío. A su propio equipo. O sea, un Glifo a su propio equipo. Es que no tiene Kabum. No tiene el estado de Kabum para evitar el daño, tío. Habría estado guapo, la verdad. Sería ya como, mira, me río en tu cara, tío. Va Megdimoytout 20. Elenutrof. De fuerza. 14 PAs y 6 PM. Ojeto ese terraplenado puede ser... Algo agresivo. De momento, el foco, que es el Zurkan, no lo tiene. Así que le va a tocar pegarle al Yopuka, creo yo. Efectivamente. Daño mínimo, la verdad. Lanzamiento de pala, lanzamiento de pala, tal. Yopuka en 1.600 de vida. Pero yo creo que se ha quedado ahí. A ver, le viene la precia en contra, pero... Podrían darle duro al Shadi, eh. Otro Zenith de esos. Salto Zenith y a mamarla. Pero se nos muere, eh. Se nos muere de cada vida. Ya quedan 8 PAs. Oh, intimidación al árbol y... Y virtud. Pero bueno, mira, prefiere duelo Yopukil. Pues ya está. Duelo Yopukil, excelente. Soplidito para desplacar, si lo que no moleste mucho. Muy bien, muy bien. Y ya millita ahí a la super. Para que se vayan muriendo de vez en cuando. Se mueren todas las muñequitas. Muy bien, muy bien. Shadi no tiene muñecas. 10 PAs. Invulnerabilidad a distancia. Y el foco principal, que era el Yopuka. Pues no le puede pegar, porque también tiene ningún distancia. Muy bien. Veremos si el Zurkarak está infectado. No, no está infectado el Zurka. Muy bien. Muy bien. Menos mal. No está infectado el Yopuka. Excelente. Al Yopuka, digo yo. El Zurkarak. El Yopuka sí, ¿no? El Yopuka sí. ¿Y el Sela? Sela tampoco. Eso lo tiene infectado al Yopu. Sí, sí. Muy bien. Muy, muy bien, tío. ¿Qué ha hecho por aquí? ¿Veneno paralizante a quién? Al Yopuka otra vez. Inchable. No hace nada, bro. No ha hecho nada el Shadi, hermano. Se le ha pasado el turno, tío. ¿Y esto es un PJ que vale 3 puntos? Venga, hombre, tío. Borra PJ, men. Juega con un personaje en condiciones, hombre. Vamos ahí siempre con el free to play auto win. Coño. Vaya tela, colega. Vaya tela, tío. Ahí tenemos infectado ya al Seratrop. Y al Zurkarak. Innegablemente, la loca hace mejor función que el Shadi. A la hora de infectar. La verdad, se la pela bastante. Tira la muñeca para adelante. Ahí se venda. Ni nos ponemos a infectar a los chavalillos sin ningún tipo de problema. ¡Qué buena la...! Uy, 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 uy. Este predict de la audacia de Doge, bro. Este predict exquisito, eh. Fíjate cómo le ha tapado ahí el paso con el Brut. Para que no le jodieran, eh. Muy bien. Toca curarle al Zurkar, tío. Aunque esté casi, casi full de vida. La curación es para el Yopuka. Le entra de una. No la han metido incurables. Así que para arriba, para arriba y para arriba. Muy bien. 596 y 347. 5, 6, 7, 8. 9, pues casi unos 1.000 de vida. 950 y pico. Muy bien. Muy, muy bien. Sí, sí, sí. Ah, y aún le quedaron... ¡Uy! Le quedaron peas incluso para darle menos 80 reses a empuje al Sadie, como diciendo. Man. Prepárese. Que no va a haber arbolito que le cubra del palizón. Que le va a caer encima. Maldita sea. ¿Qué hace nuestro amigo ultimador por el otro lado del mapa, eh? Este chaval va a su bola, eh? Jugando ahí, pegándole al totem, bro. No quiere problemas. Él va a su rollo diciendo, mira, yo no les pego a ellos y así ellos no me pegan a mí. Tenemos la fiesta en paz. Yo no te molesto. Tú no me molestas. Por tanto, déjame que le pegue a una invocación. Trato hecho. El ultimador no molesta. Por tanto, no se le hace nada. Foco Salsadida que está abandonado a su suerte. En el cuerpo a cuerpo del Furcrack. Y no hay duelo y opuquil que le evite el palizón que le va a caer a este hombre también ahora. Ahí entran esas incurables de Blackjack. 10, 15... Serían 17% de incurables con un solo Blackjack. Doble Topjack. Ese todo nada en zona también para curar a nuestros muchachitos. Bomba infierno. Lengua raspadora de 389. Aún le quedan peás para peligro, bro. Madre mía, ese olfato. Cómo lo tenía cuadrado, nen. Está hechísimo, tío. A ver, no nos confiemos porque esas bombas van creciendo poco a poco y pueden ser traicioneras, pero muchas de las casillas en medio de los glifos están mal colocados. No los está aprovechando del todo bien el Tima. Y ya os digo, en el momento en el que el Tima se venda para intentar hacer algo con el glifo, se va para el pozo. Para el Lobby Maxi. Y se le queman los cables al Enutrof. No sé qué están intentando hacer, pero bueno. Ahí lo tenemos. Con ese subterráneo. Tratar de salvar al Salida de la mejor forma posible. Con ese arcón animado para curarle un poquito. Con la poca vida máxima que le quede ya. Pala animada. Y llave de brazo. Bueno, no cura nada mal. De momento, 442. Lo retira del Yopuka. Pero se le ha quedado. Se le ha quedado para un Zenith. Al Yopuka para el Enutrof. Madre mía, tío. Se viene doble Zenith. Por favor, regala vida, pa. Regálame la vida que me la has quitao. Que me la has quitao. A mí precisamente no me la has quitao. Pero a ellos espero que sí que se la quites. Vamos a ver ese salto. 16 PA. Para regala vida, pa. Yo no digo nada. Sabiduría de Ganymed. Es muy sabia. Sabe lo que tocaba en este momento. No va a haber Zenith. Pero entra una doble fractura para esas incurables. De kilo, vamos. De kilo. Se viene Zenith. Y se la suda igual. Leomete. Después de haber caminado full de PMs. Pero dice, man, este es mi turno de daño. Aquí te pillo. Aquí te mato, manín. Fíjate. Intimidación y palo hoyo. Y la sabe. Y cómo la mueve. Cómo le gusta, macho. Regala vida, pa. Y otra vez. Qué gustazo, tío. Te lo juro, eh. Qué gustazo ver jugar a estos chavales, tío. Fíjate que ese glifo iba a ser peligroso. Y no había Kaboom vigente. Por lo que estaba claro que tarde o temprano. Y salida con 0 PMs, bro. Salida con 0 PMs. Es el mundo al revés, tío. O sea, el tío que tiene que estar dejando sin PMs a los enemigos. Le están dejando a él. Sin PMs porque el listo ha entrado sin esquiva a PM. Y le están quitando los PMs a él. Y encima, en el glifo de su propio aliado. Madre mía, nen. Madre mía, tío. Madre mía. Y es más. Ah, y esa bloqueadora. Vale, 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 vale. Te iba a decir. Es más. Fíjate dónde le están colocando los portales. Y dónde está acabando la broma esta. Porque ahora juega el Xelatrop. Y pese a estar un poco placado, pero... Puede estar interesante el turnito que va a hacer esto para ahora, la verdad. Yo creo que puede estar interesante. Vamos a ver. Eh, más tarde. Vale, contracción a la bloqueadora. 10 PAs aún para stop. Jugarlo tranquilamente sin problemas. Puño relámpago a la pala animada. Abriendo otro portalito ahí en medio. Muy bien. ¿Qué está tramando, tío? Se le quema el cerebro. Se le quema el cerebro. Se le quema. Y a curar al Jopu, tío. Sí, señor. Chuparla. Que hay que curar al Jopu. Bueno, una palma curativa solo. No sé yo hasta qué punto, eh. Ojito a Jopu que se nos muere, eh. Y está al lado del glifo, chavales. Ojito. Ojito regala vida a Pac. Hemos cantado victoria muy pronto. 25% resistencia al aire. Juega el timador, man. Juega el timador, man. GG. ¿Está poniendo GG? No me jodas. Vivamos muy bien, eh, loco. No, hombre. No, hombre. No, no, hombre. No, hombre. No, tío. No puede ser, loco. Pintaba brutal, tío. Pintaba brutal. No te jodas. No, no me jodas. No abandones, José, tío. Lucha, lucha, loco. Lucha, tío. Vas, vas, vas. No me jodas ahora, loco. Aguanta, tío. Están muy tocados, loco. A por el puto Shadi, tío. Eso es, eso es. No pares, no pares. Podría haber sacado esto para el Jopuca de ahí. Podría haberlo hecho perfectamente. Perfectamente lo podría haber hecho. Sí, señor. Shadi es Shadi. Déjate de Shadi, ni polla. Si el Shadi es el que menos ha hecho, bro. Déjate de Shadi, das que el Shadi, das el que menos ha hecho. No me jodas ahora con este bajón, chaval. Venga, nen. Y morral, loco. GG, eh. Le pone el enemy, tío. Sí, sí. Mucho GG, mucho GG. Pero... Vaya tela, tío. Qué lástima, tío. Qué putada, eh, loco. Joder, nen. Joder, tío. Estaba ahí, coño. Estaba ahí. Qué lástima, nen. Qué mal puestos los portales ahora, tío. Baj. No le da, tío. Altima. Pero humilde escudo, loco. Le está pegando con todo ya. Es como el último aliento del Sela. No es como el último aliento. Ya, nada. Azurka muerto, tío. Ah, qué putada, tío. Estamos tan acostumbrados a ganar que una derrota duele más de lo normal, tío. Estamos tan acostumbrados a ver a Sumnium ganar que a veces una derrota vale por dos, tío. A nivel emocional, a nivel mental. Esto rompe el mental que flipas, eh, chavales. Pero bueno, no pasa nada. Es la que hay. Tenemos que acostumbrarnos, tío. Puede pasar. Llevábamos tres victorias seguidas y hemos peleado con otro equipo que llevaba tres victorias seguidas. Somos la Liga de Oro, chavales. Pero normal, loco. Pasa nada. Hay que consolarse. Hay que autoconsolarse, gente. No podemos venirnos abajo ahora. Paramos y en pausa la grabación. Buena peleita. Bien jugado, chavales. Veinticinco minutitos de pelea y nos vemos en la siguiente. Vamos para allá.